Bien, pues ya llegamos a Ensenada, estamos aquí en... ¿Cómo se llama aquí? Ensenada. No, pero... Ah, en Trentibus. Estamos en el Trentibus. En el Trentibus. En el Trentibus. Puedes ir a bailar, bueno, unas horas más. Vamos a ver lo que estamos haciendo en la cara. No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí, llegó la hora. Me voy a cambiar. Estamos listos todos aquí en el crew. Estamos haciendo un poquito de ejercicio ya sabes, para salir bien activado. Pero, bueno, espérenlo. Hola, soy Fernando Casos y trabajo para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!